Para mí la discriminación es algo diario. Yo me levanto por la mañana, salgo a la calle, me cruzo con algún vecino y se les ve en la cara la congestión de ver tu cuerpo o tu rostro, lo que se les puede ver, la congestión, el susto, el asco, da igual, siempre se les ve. Si no es un vecino, luego ya es en la calle, son la gente de los negocios de la zona. No solamente es cuando vas a buscar un trabajo, es todo el tiempo. Para que una persona se emancipe sin problemas lo primero que necesita es apoyo y preparación. Yo no recibí una educación afectiva, emocional, sana en mi casa. Yo no desarrollé mi autoestima en mi casa. Yo tampoco desarrollé grandes habilidades en los estudios, porque obviamente padecía bullying. Servicios sociales para mí fue, yo diría que fue la siguiente experiencia traumática posterior a la familiar. A mí me hubiera encantado que lo primero que me hubieran buscado la manera de no tenerme en casa ni en la calle. Es decir, en el momento en que tú empiezas a sobrevivir en la calle, tu cuerpo y tu mente se tienen que adaptar a la supervivencia, al frío, al calor, al miedo, a la incomodidad. Eso te transforma. 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 Gracias por ver el video.